Bienvenido a Auroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el portal de alumno podrás ver información totalmente gratuita acerca de las puertas de empleo y prácticas, y otros datos de interés o de tus cursos. En el apartado de mi cuenta, puedes ver los datos pertenecientes a tu cuenta como alumno. En el campus virtual accederás a tu acción formativa, además de poder comunicarte en directo con nuestro equipo de docentes, en nuestro chat, escal, e-mail o a través de teléfono 958 050 200 e incluso traducir el contenido a otros idiomas. En el apartado bolsa de empleo podrás acceder a las ofertas de empleo publicadas en nuestra gente de colocación.